Y ayer tuve un sueño y en él estabas tú en una habitación Baby a poca luz y una copa de vino Si tú eres de esas que siempre mueve fino Baby, a veces opino que tú quieres acción como quiere Tarantino Ya no quiero imaginarme que es estar contigo Quiero sentirlo en carne propia, mami, al rojo vivo Te digo que si tú, que si yo, somos uno, solo uno Ya no quiero imaginarme que es estar contigo Quiero sentirlo en carne propia, mami, al rojo vivo Te digo que si tú, que si yo, somos uno, solo uno Baby, tengo una propuesta, solamente que espero tu respuesta Dime si te molesta, porque sinceramente Tú te imaginas, chica tú y yo, en el balcón, tú con el bebidor Y la brisa acaricia tu pelo, si te parece, solo dímelo Ya no quiero imaginarme que es estar contigo Quiero sentirlo en carne propia, mami, al rojo vivo Te digo que si tú, que si yo, somos uno, solo uno Y ayer tuve un sueño, y en él estabas tú, en una habitación Baby, te ofrezco un dos por uno, momento oportuno Hacer el amor y que luego hagas el desayuno Si te parece bien, y si no, pues Me esfuma de la tierra y de la faz Tú eres una sola, mami, yo soy bien capaz De quererte y de tenerte Pide lo que quieras, que yo te regalo más Ya no quiero imaginarme que es estar contigo Quiero sentirlo en carne propia, mami, al rojo vivo Te digo que si tú, que si yo, somos uno, solo uno Mmm, oh, momento, mami, mmm, oh K.I.P. L.I.Z. Gablix on Life Da Silva Yo capo La mentalidad La mentalidad La mentalidad Na, na, na Dímelo, Krilin La mentalidad La mentalidad La mentalidad La mentalidad Gracias.